Bueno, seguimos con mi mermelada Helios, que está muy buena, la verdad que es natural, porque antes hacían mermelada Helios, pero no la hacían con fruta natural. Ahora sí, no lleva productos químicos, ni parabenos, es todo natural, recién cogida de largo, hecha en la mermelada, con su azúcar y todo su producto. Bueno, pues vamos a la sartén, voy a acceder mi butano, voy a acceder mi butano. Ahora he hecho mi aceite, dos cucharaditas de aceite pequeñita, ay perdón, es una cucharada de aceite grande, cojo mi platito, porque yo soy muy curiosa, pongo mi cuchara, dejo mi aceite, bueno, he dicho las cucharaditas, pero como va a ser grande, pues he hecho una cucharadita, una cucharada sopera. Ahora, cojo, cuando esté el aceite hirviendo, echo una cucharada para hacer el clip, voy a poner el butano fuerte, porque si no, no se hace, no se hierve el aceite. Vamos a ver, vamos a ver, como baila Miguel, no, como baila Ana. Es que yo pongo la mano así, porque cuando está el aceite caliente, yo no noto mi mano, entonces he hecho, no lo vas a grabar, que resulta. El creche. Esto hay que batir, ahí no se puede dejar de remover, porque se hace grumito. Ay, perdón, me falta una... Perdón. Ay, el pocillo, que no sé dónde está. Ya está aquí, ya lo he encontrado. Bueno, vamos a hacer un creps. Muy bien, rico, rico. Para Ana. Muy bueno. Ahora lo estriamos. Bueno, parece ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vemos la vuelta. Aunque, bueno, ha salido un poquito retorcida, pero bueno, está bueno. Bueno, la verdad que va a ser la primera vez, no está mal. Es la primera vez que hago creps. Bueno, pues ya está hecho el creps. Ahora, lo he hecho en mi sartén. 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 mi enmerada Helios mi crepes miren, mi enmerada Helios la durad, muy buena la echamos huele muy bien aunque tenia que haberlo dejado, ese francio da un poquito, pero bueno no pasa nada me echo mucha porque la verdad que a mi me gusta mucho la mermelada de fresa